Parece que los Blark invadieron este sector. Deben estar buscando el arsenal de Gadgetrons. Atención empleados de Gadgetron. Hemos detectado una falla de seguridad grave en nuestra fábrica. Todo el personal que no sea imprescindible debe abandonar el sitio de inmediato mientras aguardamos la llegada de las autoridades. Mínima nave de carga. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡El señor Sur... ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! Creo que esos engranajes controlan el puente. Bien, veamos si podemos ponerlas en marcha. Somos profesionales, es un trabajo limpio. ¡Tengo algo para ti! ¡Misiones llenas! Tal vez mi aviopack nos pueda ayudar. ¡Buen trabajo, Ratchet! El aviopack es un dispositivo bastante útil. Un empleado previsto. Un boss y nuestro plan de salud contempla lesiones recibidas durante el ataque. La respuesta es... ¡Alberto! ¡El señor surco! ¡Jugada! Mira ese riel. Me pregunto a dónde lleva. ¡Guardia del lago! ¡Massémoslo! Se detectó un voluntario en el laboratorio de pruebas de granadas de fusión, iniciando prueba de muerte. ¿Carrera de la muerte? ¡Guardia del lago! ¡Guardia del lago! Prueba completa 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 Prueba segunda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas noticias! Me acaban de notificar que nuestros vehículos de seguridad no tripulados eliminaron las tablas voladoras del circuito. Esto significa que... ¿Cuántos no es esto? ¿Esos marcas? ¡Ya! ¡Branquete! ¡Está en el último lugar ahora! ¡Apúrate! ¡Queremos que ganen! ¡No lo olvides! ¡El ganador nos tendrá nuestro producto más valioso! ¡Un prototipo de holodisfraz! ¡Rat, se escuta hacia adelante! ¡Rat de pata, al segundo lugar! ¡No! ¡No, no, no! ¡Rapden sale disparado! ¡Este Rompax es rápido! ¡Wow! ¡Ratchet! ¡Tenemos un reluciente olo disfraz nuevo para nuestro ganador! ¡Ratchet se está quedando atrás! ¡Ratchet, toma un ataque! ¡Ratchet, toma la delantera! ¡Ratchet, toma la delantera! ¡Ya, estás nadando en gitones! ¡Ratchet, pase el punto hacia adelante! ¡Gracias, gana! ¿Lo lograste? ¡Felicitaciones! Aquí está tu holodisfraz Hazme un favor, cuando lo uses, publica lo que piensas en las redes sociales Los chicos aman las redes sociales Hashtag Gadgetron El Aris responde, tenemos el holodisfraz ¡Bien! ¡Vuelve a tu nave! Estoy terminando los últimos detalles de nuestro plan de ataque Te cuento cuando llegues Calificamos para la siguiente carrera de copa ¡No lo lamentarás! ¡Disfruta de tu nuevo tambor de protones! Debemos volver A la nave y contactar el Aris ¡Ey! Puede que llegue a mi cuota de ventas esta semana ¡Buena elección! ¡Buena suerte con tu guerreante! El señor Surcon ¡Surcon está aquí para matar! ¡El pequeño Surcon está aquí! ¡Gracias! 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 Debemos volver a la nave y contactar a el Ares ¡Gracias! 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 Mejor prueba el holodismo. Falta Barbie. Y ya. Identificación con éxito. Bienvenido capitán. Atención personal del desplanetizador Si ven un intruso, presionen el botón matar intrusos Es el gran botón rojo que se ve igual que todos los demás botones Tendremos que planearlo mejor para el próximo desplanetizador Privárense para la desintegración Campos de saneamiento activado Falta de músculos detectada Abdominales de gritos detectados Hoy tienes un aspecto demoledor Capitan War, identificado Hola Capitán Juan, te ves muy heroico hoy ¿A alguien más le da hambre volar planetas? ¿Qué ocurre, Capitán? ¡Cancho, identificado! ¡Nos detectaron! Regresamos con novedades sobre la crisis en Solana Según las últimas noticias de los guardianes galácticos Se descubrió que el cerebro gnáctico Dr. Nepario Es el cerebro detrás del ataque Ahora hay un poco detrás Pero los expertos creen que tal vez haya una conexión Con la conclusión de la situación que ocurrirá en las pocas horas Si bien esta parece una buena oportunidad Hola Capitán Juan, te ves muy heroico hoy Saludos robots de guerra Hola Capitán bei Hola Capitán Juan, te ves muy heroico hoy Hola Capitán Juan, te ves muy heroico hoy Wow Hola Capitán Juan, te ves muy heroico hoy ¡Suscríbete! 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 ¡Hola Capitán Quark! Te ves muy heroico hoy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acominales definitos detectados. 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 ¡Gracias! 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 Entendido, parece que el estabilizador de gravedad está dentro del núcleo de la nave. Avergencia, se detectó un uso de holodisfraz no autorizado. Oh, oh, parece que el holodisfraz ya no los engañará. Tengo toda clase de cosas para... Ese es uno de nuestros productos más vendidos. ¡Boom! Así es como se hace. ¡Suscríbete al canal! 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 El pequeño surco no está aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.